Hola a todos, último vídeo del 2021, segundo año de vida del canal y como el año pasado lo voy a cerrar con la entrega de los premios Lorenzo y Tub. Recuerden que la finalidad de este vídeo es entretener, no hay reseña, no hay mucha seriedad, obviamente también doy una opinión porque los premios están entregados a conciencia, no es porque sí cualquier cosa, sino que son opiniones mías sinceras de lo que fue este 2021, la única condición que tienen que tener la fragancia para estar nominada y para ganar es haber estado reseñada en el canal, en algún momento, no importa que haya sido este año puntualmente, o que haya sido mencionada en un top y quedan afuera todo lo que son muestras gratis. Así que, repito, es un vídeo descontracturado, relajado, como para cerrar el año con buena onda. Quienes estén esperando otra cosa, voy a ser totalmente anti-youtuber, cierren el vídeo, nos vemos directamente en el 2022, está perfecto, no tiene por qué gustarle la idea, así que no hay ningún problema, si están buscando otra cosa, una reseña, un top, algo bien serio, directamente pasen de largo. Nos vemos en el 2022 y quienes aún sigan, espero que quede alguna persona viendo el vídeo todavía, les agradezco muchísimo el apoyo durante este año, el canal creció muchísimo, muchísimo, pasamos de mil a cinco mil suscriptores, muchísimos comentarios, muchísima buena onda, es maravilloso lo que se está generando y es lo que me motiva a seguir, ustedes, esto recontra trillado, pero es en serio, me motivan a seguir con el apoyo, con los comentarios, con las sugerencias, con las suscripciones, con los likes, este canal es de todos, disfrutémoslo, sigamos creciendo y nos vemos en el 2022. Les deseo un muy buen comienzo de año, un año lleno de éxitos y nos vemos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta noche de fiesta, la noche de los premios Lorenzo YouTube edición 2021. Saludo también a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo desde Argentina para todo el mundo. Y antes de empezar, quiero leer una carta que la comisión directiva pidió que leyera al aire. Ante las denuncias presentadas en la edición anterior de Tongo y Mano Negra, la presente comisión directiva, con el fin de preservar la transparencia de los premios, resolvió destituir de ella a José Luis Tongo y Raúl Mano Negra. Ahora sí, que comience la entrega y el primer premio es Mejor Frasco. Se lleva el premio Nautica Voyage. Una fragancia controvertida en el canal este año, su diseño adaptable a la mano con bordes redondeados, hacen de este frasco cómodo para manipular, compacto y fácil para transportar, a la vez que posee una excelente base que evita caídas accidentales. Todo con una estética simple y un cap con muy buen cierre. Es el turno ahora al premio a la Mejor Performance, que evalúa duración, estela y proyección. Y el ganador es Essential Oud de Natura. Fragancia que permanece en piel hasta nueve horas, con una estela casi pesada, proyectando cuatro horas, quedando por días también en ropa, con su aroma intacto. En el límite del Mid-Cost con el High Cost, pero con un desempeño sobresaliente. El siguiente es un premio que ya tuvo su top este año en el canal, así que ya seguramente habrá algún favorito. Estoy hablando del premio a la mayor versatilidad. Y habrá sorpresas... No, Cuba Gold. Ganador del top de fragancias versátiles en el 2021, un aroma que en cualquier clima va a desempeñarse muy bien, adaptándose a cualquier código de vestimenta, situación y edad, con una duración en piel y ropa que se ajusta también a eso. Pasamos a la revelación del canal. Y este año el premio es para... ¡Código Cieso! Fragancia con varios años en el mercado, pero olvidada también durante años en la colección, se reflotó durante el 2021 y cambió totalmente su percepción y valoración. Fresca y profesional, un gran redescubrir. Antes de pasar a las categorías que premian a los mejores aromas, unos breves anuncios de nuestros auspiciantes de esta noche. Decile no al alcohol. Agua oxigenada Ferruti. Si querés estudiar derecho, nosotros te damos la mejor opción. Sillas ergonómicas, Echenique. Y ahora sí, pasamos entonces a las categorías de los mejores aromas. Y la primera categoría es... Mejor aroma diurno para otoño e invierno. Y el ganador, el primer ganador de aromas es... ¡Kevin Stone 1989! Un aroma dulce, gourmand y adictivo, bien redondeado y delicioso. Gran propuesta en esta fragancia que acompaña, abriga y gusta. Ahora, una categoría que tiene bastantes fragancias luchando por quedarse con este premio. Estoy hablando del mejor aroma nocturno para otoño e invierno. Y el premio es... ¡Nuevamente Gieso 01! El gran favorito del canal, otra vez se alza con este premio. Masculino, elegante, exquisito, con una estructura y calidad notables. Que destacan aún más en situaciones nocturnas. Pasamos ahora a las mismas categorías, pero para primavera, verano. Auspiciados por RestaurantTenedorLibre.i Gran variedad de menú, entradas y postres. Restaurant.i Coma. Existe un lugar en Buenos Aires donde encontrar todo lo necesario para el inicio de clases. Existe un lugar en Buenos Aires donde encontrar todo lo necesario para la oficina. Librería comercial Ayala. En algún lugar de Buenos Aires. Ayala. Ahora sí, mejor aroma diurno para primavera, verano. Se lleva el premio... Agua fresca Citrus Cedro de Adolfo Domínguez. Fácil de llevar y versátil y por sobre todo fresca. Una fragancia para el día a día bajo el calor del sol, como también en los días templados de primavera. Última categoría de la noche antes de pasar al premio más esperado al premio Lorenzo y Tube de Oro 2021. Mejor aroma nocturno para primavera, verano. El ganador es... Blu Seduction de Antonio Banderas. Blu Seduction de Antonio Banderas. En esta transmisión hemos recibido mensajes de Sudamérica, de América del Sur, gran parte de Latinoamérica, brindándonos todo su afecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pasamos ahora al premio más esperado de la noche. El máximo galardón de los premios Lorenzo y Tube. El Lorenzo y Tube de Oro 2021. El máximo galardón de la velada. El premio que simboliza la mejor fragancia, aroma, performance y calidad. ¡Qué nervios! ¿Quién será este año? El premio Lorenzo y Tube de Oro edición 2021. Es para... ¡Nuevamente Yeso 01! ¡Imbatible este aroma! Otro ganador que se repite con respecto al año pasado, pero en la máxima categoría. Ninguno pudo alcanzarla por su calidad, aroma, seducción, masculinidad, muy buena performance, diseño de packaging, frasco. Todo parece perfecto en Yeso 01 del Oval. Ganador de dos Lorenzo y Tubes de Oro. De esta manera finaliza la segunda edición de esta maravillosa ceremonia que premia las mejores fragancias del canal. Fue un placer haberlos acompañado. Hasta el año que viene. ¡Adiós!